¡Fue lindo! ¡Fue lindo! ¡Fue lindo! ¡Fue lindo! ¡Fue lindo! gobernador. La, 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 que la campaña se inicia. Y para un puesto escogí al gallo de Manasí, secretario de justicia. Con esa la guerra. Y como tiene malicia, Juanma Lebrón, el cantor, Le daré el puesto mejor De Hacienda, mi secretario Luis, nos haremos millonarios Si salgo gobernador Nos haremos millonarios Si salgo gobernador Una sola cruz debajo del hígado Con su cara corriente Y a lo engleño lo sostengo A él y miro ya lo tengo Pa' comisión a los residentes Con mi chérense Soy la escena presidente Del comité asesor A Colibrí, ese gran actor Que para mí es un paluarte Director de Bellas Artes Si salgo gobernador Director de Bellas Artes Si salgo gobernador ¿Quién quiere, papá? ¿Quién quiere? Vamos a la vida ahí ¡Pues lindo! Ay, la, 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 la La, 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 ya que el pueblo lo respalda, no olvidaré esta vez al chorizazo de Mayagüez, pa' que sea mi juan de espalda, a Pocahontas y de la Jalda, lo nombraré Contralor. Adivorado al productor, hoy le digo con certeza a mi cocinero en Fortaleza, si salgo gobernador, mi cocinero en Fortaleza, si salgo gobernador. Gracias. 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 Gracias.